Antes, Ismael, ¿Para dónde va su pregunta? Lo que le estamos informando, sin especulación, es lo que acabamos de decir. Es, a ver, usted quiere, los hechos están aquí. Aquí está diciendo que llegaron tres personas a Estados Unidos. La especulación, esa se la dejo a usted. Pero esta información es la que le di Lila, no tenemos otra. Esto, salió especulación fuera que le dijera otra cosa. Salió uno, llegaron tres. No hubo una, no hubo un operativo por parte del gobierno de México, ni de nadie. Ni del gobierno de Estados Unidos, si eso es lo que quiere ver, hasta el momento no está así.